Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Envijusain. Vamos a hablar de el Phantasy Star Online 2 que también nos han mostrado algo de un nuevo Phantasy Star en el último Xbox Game Showcase pero si a ustedes les interesa realmente saber un poco más de por qué este juego está tan interesante y para mí o sea a mí me ha enganchado muchísimo realmente ya le metí unas cuantas horas y bastante avanzado ya con mi personaje y tal es un vicio está muy bien no es un juego para todo el mundo eso sí es cierto la verdad que vale la pena probarlo vale la pena dar una chance es un juego muy divertido y es de lo que vamos a hablar hoy en el canal y lo que les quiero recomendar así que vamos allá bien hablemos de este Phantasy Star Online 2 un juego que salió en el año 2012 y que estuvo durante ocho largos años únicamente disponible en Japón si un juego creado desarrollado y distribuido por sega que ha pisado occidente hace relativamente poco tiempo puesto que hace algunos meses si estaba disponible el juego para ser disfrutado por los usuarios de Xbox One y PC aquí en occidente con la restricción por ejemplo para los usuarios de Xbox One de que tenían que tener su consola en región norteamérica para poder descargar el juego y jugarlo hace algunos días se ha anunciado que el juego se liberó para todas las zonas y con lo cual no es necesario ya cambiar de región la consola para poder disfrutarlo y todos los que tengamos Xbox One o PC ya vamos a poder jugarlo sin ningún tipo de restricción de región cuál es el inconveniente principal con el que no se podemos enfrentar sobre todo aquellos que no se desempeñen de la mejor forma con la lengua de Shakespeare es que claro el juego llega en inglés hay que tener en cuenta que estuvo ocho años en Japón y sabemos que bueno los japoneses no se caracterizan mucho por interesarse demasiado por lo que sucede en las culturas occidentales y ellos dan por entendido que si el juego está en inglés bueno todos los occidentales sabemos o entendemos de inglés con lo cual igual es un gran mérito que un juego de nicho de estas características porque encima de que es un MMORPG que sabemos que esta clase de juegos no son para todo el mundo así y todo tiene unas características bastante particulares que lo hacen un juego de nicho incluso dentro del género esto es malo para nada en absoluto de hecho es un juego que resulta muy entretenido tiene muchísimo contenido a cuestas las misiones que tenemos a disposición son muchas y muy variadas y por lo general la mayoría de bichos de monstruos con los cuales nos vamos a enfrentar durante nuestra aventura son realmente bastante épicos y sobre todo una de las cuestiones que tiene a su favor es que es un juego que está orientado para mi gusto eso es un punto a favor 100% al pbe si aquí no tenemos enfrentamiento entre jugadores lo que lo hace tal vez un poco más relajado en el que uno digamos se ocupe básicamente de intentar mejorar a su propio personaje para ir avanzando en la aventura para ir realizando misiones que nos den mejores recompensas o de mayor dificultad esto es algo que a mí también me parece bastante interesante que las misiones estén divididas de acuerdo al nivel de nuestro personaje y que eso tenga que ver con la dificultad que va a tener la misión esto lo que hace básicamente que a vos te pueda dar tiempo como para empezar a entender el juego en misiones que a priori no son complejas que uno las puede completar relativamente con relativas sencillas y a su vez que vos vayas aprendiendo las mecánicas del juego para ir armando a tu personaje para entender cómo es el árbol de habilidades para entender las diferencias entre las distintas clases que uno tiene para elegir puesto que uno puede cambiar de clase a gusto cuando uno lo desee y así probarlas todas para así poder decidirse por la que desee para tener un personaje armado 100% debemos tener subidas tanto la clase principal como la secundaria y saber distribuir los puntos que tenemos a disposición en los determinados árbol de habilidades luego también tenemos posibilidades infinitas a la hora de setear nuestro set de habilidades las habilidades nosotros las podemos encontrar como recompensas las consumimos estas habilidades luego suben de nivel y nosotros podemos setear nuestro nuestras habilidades favoritas para utilizar en combate tenemos hasta seis habilidades que podemos utilizar a la vez además de poder setear la paleta que se muestra debajo que es como un menú de acceso rápido en el cual nosotros podemos colocar tanto técnicas como objetos curativos como habilidades extra o habilidades activas dependiendo de nuestra clase también vamos a tener un acompañante el famoso mac que es digamos como nuestra nuestra especie de mascotita robótica que nos va a estar acompañando durante la aventura y a la cual tenemos que alimentar para subirle las estadísticas puesto que este pequeño bichito nos va a estar ayudando bastante durante la aventura ya sea curándonos dándonos apoyo en ataque o convirtiéndose en una especie de invocación gigante para hacer un ataque devastador ultra final ultra poderoso lo cual es realmente muy interesante y por eso también hay que tener en cuenta la alimentación de este bichito piensenlo como una especie de digimon si dependiendo de cómo lo alimentemos o cómo lo cuidemos es cómo va a evolucionar y ahí creo que cerca de 16 evoluciones diferentes para nuestro bichito para nuestro mac si ustedes se animan a jugarlo por supuesto me lo pueden dejar en la caja de comentarios me pueden decir si lo han probado si les gustaría descargarlo y probarlo y si tienen alguna duda al respecto y quisieran que yo traiga contenido al canal de este muy buen MMORPG como siempre me lo dejan en la caja de comentarios me lo dicen porque la verdad que le estamos metiendo bastantes horas yo estoy en nivel 45 y estamos bastante emocionados con los chicos le estamos dando ahí bastante está muy bueno muy entretenido entonces si ustedes también lo quieren tener si quieren ver contenido no hay tanto contenido en español entonces si quieren que traiga cosas del juego me lo dejan por como siempre en la caja de comentarios y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí una de las características que a mí me parece bastante interesante es que está orientado más a ser un hack and slash si las misiones suelen ser bastante rápidas incluso las misiones de exploración expedición y tal con combates muy frenéticos es súper entretenido jugarlo en party con amigos porque es una sucesión de movimientos de sonido de ataques espectaculares que realmente es una delicia para los sentidos se se ve realmente muy bien yo particularmente juego en xbox one x está perfectamente optimizado si es cierto que me han dicho los chicos que juegan en las versiones tanto xbox s como xbox one fat de que el juego va fluido pero en determinados momentos tiene algunos bajoncitos ahí en las cuestiones relacionadas a la optimización por supuesto y que pareciera ser que tiene como una especie de resolución dinámica si eso lo marco hay una diferenciación entre las versiones de las consolas si tiene xbox one x no van a disfrutar la versión definitiva no hay ningún inconveniente pero si tienen las otras versiones en la consola pueden encontrarse con esos detalles aunque no es un impedimento no es algo molesto se deja jugar tranquilamente la verdad es que es un juego muy completo que le van a encontrar tal vez ciertas similitudes a juegos como warframe tal vez si es muy probable que le decía si han jugado warframe van a encontrar algunas similitudes de hecho tiene bastantes denle una oportunidad porque es un juego que los va a atrapar que los va a entretener y si quieren si quieren realmente dar una oportunidad y si tienen ganas de meterse al juego o si lo están jugando y tienen dudas o lo que sea mi intención era traer vídeos hacer cositas el contenido en el canal de este fantasy star aquí yo ya empezaría con cierta experiencia en el juego con lo cual podría explicarles muchísimo mejor algunas cosas así que ya me irán contando en la caja de comentarios y tal qué les parece esta idea nada más si el vídeo te gustó como siempre me dejas tu buen like si no te gustó como siempre también aunque son pocos la verdad que por suerte son los menos los que dejan dislikes pero hay alguno que otro ahí que bueno no tiene nada que hacer en la vida bueno pone dislike no pasa nada me da interacciones está todo bien así que muchísimas gracias a todos de verdad por estar ahí como siempre instant gaming les voy a estar dejando el link que estoy promocionando en la descripción de este vídeo y también en un comentario destacado como sabrán instant gaming van a poder encontrar muchísimos descuentos en videojuegos y se ingresan desde el link que yo les dejo a continuación van a poder no solo acceder a los descuentos que ofrece tanto en plataformas de pc play 4 xbox nintendo switch y tal como también a las suscripciones que pueden comprar ahí sino que también si compran desde el link que yo les dejo estarían ayudando indirectamente al canal así que de verdad muchísimas gracias a todos por usar el link así que sin más nos estaremos viendo con muchísimo más contenido aquí en el canal y gracias a todos por estar ahí y hasta otra chau